Bueno, vamos a ver que se cuece hoy por Reddit. Sí, quiero entrar aquí. Sí, ya veo, interesante. Oh, vaya, oh, sí. Vaya, muy interesante. Eh, espera un momento. ¿Qué es esto? No. No. ¿Gaybend? No, Gaybend. Pero que ese es también... Muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del pedazo de bug que han metido con los sprites. Ya era raro que no hubiese aparecido el primer día. Pero, bueno, ya sabéis cómo es Valve. Vale, meter un parche y con el bug. Aunque se supone que existen unos servidores de pruebas, ¿vale? Que sirven para hacer pruebas antes de meter los parches para que estas cosas no pasen. Pero, bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha pasado con los sprites? Bien, si os fijáis, yo he puesto este sprite. Estoy con la Smurf porque el sprite que me dieron en la main es muy pequeño y no sirve para enseñaros casi. Así que, bienvenido a la Smurf, que me han dado este. Y, bueno, si os fijáis, yo pongo un sprite y lo pongo pues... Este está desgastando. Lo voy a poner, por ejemplo, un poquito más aquí. ¿Vale? Yo pongo este sprite aquí. Y si me vengo por dentro del cristal... Atentos. ¡Oh, vaya! No hay nada. ¡Oh! ¡Oh! Entonces, ¿cuál es el problema? Diréis, bueno, ¿y qué más da? ¡Oh! Vale, este es el problema. Ya en su momento comenté en el vídeo de ayer de que podría dar lugar a que pienses que es una cabeza o un trozo de un brazo que asoma por una esquina o cualquier cosa. Pero, es que fijaos en esto. Y imaginaos. Vengo al punto de B. Empiezo a revisar, bla, bla, bla. No hay nadie. Y de repente digo, voy a revisar ventana. Y veo ese graffiti ahí. ¿Bien? Detrás veis que hay una flecha de un aliado mío, ¿verdad? Aquí detrás hay un Notas. O sea, aquí detrás de este cristal hay un tío. Y yo no lo veo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pudo entrar, ver eso, no darme cuenta de si hay un tío o no. Obviamente, si disparo el cristal, lo que es el graffiti, se va al cuerno. Pero, en ese momento de, ahí hay alguien, ahí no hay alguien, ese tío tiene visión total sobre mí. Entonces, ¿qué pasa? Que me la pega. ¿Y qué me pasa a mí? Que me muero y me cago en cara de, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? O sea, ¿por qué un spray le da ventaja a un jugador? Se supone que es algo que no debería pasar. Entonces, veremos cómo la arreglan. Es importante que lo conozcáis. He decidido subir este vídeo así, digamos, un poco corto explicándolo. Porque os puede pasar en matchmaking. Y podéis perder una partida por culpa de esta tontería. Entonces, es el problema. Los sprites se pueden poner en el cristal por un lado y por el otro no se ven. O sea, lo podéis poner ahí. Veis que le he roto el cristal y desaparece. Lo podéis poner incluso aquí. Ponéis aquí el graffiti. Y os metéis aquí. Os agacháis. Metéis ahí el graffiti. O sea, buscáis la posición. El tío va a plantar. No te ve porque estás detrás del graffiti. Incluso si venís con los compañeros hacéis un muro de grafitis. Y el tío, como en lo que rompe el cristal, tú le matas. Y es una ventaja muy bestia. Es una ventaja muy bestia. Entonces, ya veremos cómo la arreglan. O pondrán que el graffiti se vea por los dos lados. O pondrán que no se pueda poner los cristales. Porque no tiene mucho sentido. Y básicamente el bug es eso. Tened cuidado porque os puede jugar una partida. Os la puede jugar mucho. Os puede estropear una ronda clave. Y con eso que perdáis. Y es un poco absurdo. Así que cuidado con el bug. Y esperemos a ver si lo arreglan pronto. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Así que hasta luego. Adiós. Adiós.